No pueden quitarme porque el talento sobra Así que no pueden Si hacen lo malo la vida lo cobra No pueden tocarme Ando bendecido por lo que no ven Y tampoco quitarme Sigo mi camino y confiando en mis letras para superarme Aunque no lo haga ahora pero pa mi nunca será tarde Vemos varios K Niño de mami llegó su papá Neto soy super pero soy incapaz Fiel a los míos, fiel a mi mapa Lanzo esta boli y nadie la tapa Me la signo quemando mi tierra No me buscan pa' la guerra Que lo puedo hacer mi perra Si hablan del talento sean peo y a mi Tengo flow cabrón y tu sabes que si Yo no tengo una GC Pero con salud yo soy millonari Ey Mírame Óyeme Grábate estos imágenes Tengo sus mujeres tarqueándome Ando con you punk y el albares Yo quiero de dos Soñando con dos Si me lo das bendice me lo dio Los tiempos difíciles claro que dolió Soñando o el tiempo rápido pasó O atrás se quedó Yo le dije adiós Los malos recuerdos pero no olvido Aquel partner mío que la mano me dio Y bendiciones pa' que él no creía Uh Activo todavía Bregando todos los días Pa' tener pa' la comida Nadie a mí me lo creía Cuando yo se lo decía Que iba por lo mío Voy por lo que yo quería Pero por supuesto Que ahora yo estoy puesto Lo hago de corazón Si le soy honesto Pero me cansé del bajo presupuesto Ahora por lo mío Mati pa' ganar apuesto Yeah Pueden tocarme Ando bendecido por lo que no ven Y tampoco quitarme Sigo mi camino confiando en mis letras Para superarme Aunque no lo haga ahora Pero pa' mí nunca será tarde Nunca será tarde No pueden tocarme Ando bendecido por lo que no ven Ni tampoco quitarme Sigo mi camino Y confiando en mis letras Para superarme Aunque no lo haga ahora Pero pa' mí nunca será tarde Estamos bien Pensando positivo Caminando adelante Aunque me haya caído Son las cuatro veinte Prendo uno por los míos Los falsos traicionan Porque están todos dolidos Ellos por su camino Que yo sigo por el mío Real con la familia Y con los que sea conducido Y nosotros nunca le bajamos Siempre subimos de rango Brindemos Estamos bendecidos Yo lo que quiero son papeles Papeles Que vengan los miles Es lo que se quiere Tú me vi me ves Y yo sé que me prefieres Es el Rick Rich Alvarez y el triple se ven Controlando el juego No te prendo el clip Nos enfrenteamos prendas Fuente por lapis Ponte en el Mercedes Yo sé que le duele Pero este flow No te va a salir así El triple se Vamos desvitarme Tienen que matarme Quieren imitarme Tienen que croname Si hablamos de flow Ya ganas de sedame mami Si tienes marido que lo mames Que no busques lío Ni que me reclames Llamen 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 Todos esos panas que creyeron Los que no corrieron Cuantos alborotos No vi pero los hicieron Los que demás míos compartieron Estoy bendecido Porque es lo que quiero Chatero no soy Y no digo che Chiquerao che Motherfucker No me toques No me toques No me choques Mordiste la mano que te di Cuatro gozas fue lo que pedí Si comentan haters Eres mejor pa' mí Los que me maldicen Yo lo bendecí Si te temes sí Si como estás así Voy subiendo así Si soy en mi pie No No tengo motivo pa' quitarme No 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 tengo motivo pa' quitarme No tengo motivo no Neto Prenda el El GGG El triple C El Juvanky El Juvanky Las cablas que nos llegan es nivel Yeah Neto Neto Claro Neto Nunca es tarde El Juvanky 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 Gracias.